Aunque inicialmente se anunció que la Expo Pérez Teledón 2020 sería del 12 al 24 de marzo, se cambió la fecha y ahora será del 19 al 31 de ese mismo mes, la cual ya está autorizada por la Comisión Nacional de Exposiciones Sootécnicas. ¿Qué fue lo que pasó? Prácticamente tenemos un cambio en la fecha, estábamos del 2 al 24 de marzo, pero hay una Comisión Nacional que regula la fecha de las exposiciones, ahí estábamos compartiendo fecha con Expo Sarcero, Sarcero no nos dio el aval para poder compartir la fecha, así que la trazamos una semana del 19 al 31. A nivel nacional en esas fechas tenemos tres ferias más, no chocan con la nuestra y tenemos el aval de ellos y de la Comisión para hacerlo ya del 19 al 31 de marzo, si Dios nos lo permite. Con esto esperamos tener una semana más de tiempo para la parte de la tramitología de permisos y también poder definir algunos asuntos que se nos pueden ir quedando en el camino y afinar detalles para que se haga de la mejor manera. Con este panorama ahora la Asociación de Caballistas Unidos del Cantón tendrá una semana más para la organización. Como parte de los detalles el presidente de la agrupación dijo a TV Sur Noticias que ya se tiene la venta de un 80% de los chinamos. Y bien, ahorita tenemos prácticamente un 80% de los chinamos vendidos, la gran mayoría a comerciantes locales, así que muy felices, muy agradecidos con el comercio local, con el comercio Pérez Celedón, ya que han respondido. Nosotros teníamos esa idea, queríamos hacerle un cambio totalmente diferente, romper, verdad, como ese monopolio que ha venido habiendo de que alguien en San José viene y compra la mayoría de locales y la gente de acá misma nos dice, verdad, que tienen años de querer entrar y no lo han podido hacer, así que nosotros llegamos, hicimos el cambio y gracias a Dios el comercio ha respondido. Ya lo que son bares ya están vendidos, lo que son áreas de comidas también casi todas están vendidas, lo que nos quedan son algunos ahí alrededor del Redondel y como toldos, verdad, en la calle principal, donde normalmente se venden tiliches o exposiciones, artesanías, todo esto, igual ya tenemos una asociación de artesanos, tenemos varias comidas locales, tradicionales de la zona, vamos a tener tours a caballo, tenemos tours en carreta, ya los conciertos internacionales los tenemos confirmados. Madrid precisó que la organización de las actividades estará bajo la coordinación de personas y grupos del cantón, pues la idea es darle participación y prioridad a lo local. Hemos tratado de darle un enfoque muy, muy local a la expo, anteriormente lo organizaba una persona de San José, lo está organizando Kelly Ávila, ella tiene mucha experiencia acá en Pérez Celedón, le estamos tratando de dar una imagen diferente y nueva a toda la expo y por supuesto que el reinado tenía que ser de la misma manera, lo que es la carrera de atletismo, también está organizando un muchacho de acá, Brian López de Masquerunin, lo que es el ciclismo, lo está organizando la Comisión de Padres de Familia del Comité Cantonal, a beneficio de ellos, estamos con el Zaguate del Año, que es a beneficio de cuidados paliativos pediátricos también, en fin, tenemos para lo que es el festival branchero, vamos a tener gente acá de la zona, entonces prácticamente hemos escuchado la voz de todas esas personas en redes sociales que nos han dicho que ya están cansados de no tener nada en contra de los panameños, de verdad que quede muy claro, pero que ya todos los años panameños y panameños y panameños en los conciertos, este año no traemos ni un solo panameño a los conciertos. También habrá algunos cambios. Entonces donde era el área de juegos mecánicos, al fondo, a la izquierda, atrás de la cámara de ganaderos, esa va a ser la nueva área de conciertos, y donde era el área de conciertos antes, dentro del campo ferial, va a ser el área de juegos mecánicos. Entonces, ¿qué queremos con esto? Queremos como separar, segmentar un poco, crear un campo ferial más seguro, más tranquilo, más familiar inclusive, y todo lo que es la fiesta, la charanga, allá va a estar un poco más lejos, y igual en el área de conciertos tenemos un bar diferenciado, estilo megabar, que es de una persona de acá, del pueblo, y también tenemos un bar llamado Piso Tierra, que no va a Piso Tierra este año, ya va con piso, y tenemos muchos eventos, la gente, al verdad, al haber competencia entre los patentados de licor, y ser locales, ellos igual, al bajar los costos, nosotros antes por una patente de licores, en la expo coraban 7 millones, por ejemplo, nosotros las vendimos en 3 millones. La organización continúa y en los próximos días esperan dar a conocer los detalles de toda la programación.